¡Suscríbete al canal! Su mirada enfocada soy un hombre que jugaba al inocente Caminaba lentamente mezclándose entre la gente La locura de su vientre se espantía no paraba de poderse En los ojos pasajeros llegó, dándole calma y terror a su voz ¿Y qué pasó? No domino el instinto No domino el instinto No domino el instinto Y debajo de la mesa apareció aquel sujeto a conectar el olor Se siente caliente y sube la fiebre ardiente Y esa biota se empezó a desnudar y con su labio su mente se agadra Se siente caliente y sube la fiebre ardiente Uniformado con la hipoteca de notas en su mente se agadra Su mirada enfocada soy un hombre que jugaba al inocente Caminaba lentamente mezclándose entre la gente La locura de su vientre se espantía no paraba de poderse En los ojos pasajeros llegó, dándole calma y terror a su voz Y me pasó No domino el instinto No domino el instinto No domino el instinto Ay, 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 ay No domino el instinto Gracias por ver el video